Todos con Emilio nos vamos a viajar, recorrer todo el mundo y a disfrutar Él es tu asesor, ¿quién te va a ayudar? Porque eludio de inquietud te la va a aclarar Un chamaquito que salió del Uber G, y todo el mundo, él va a recorrer Y si no sabes ese idioma, él dice en inglés Y si no sabes ese idioma, él dice en inglés En un país extranjero, ¿quieres estudiar? Viaja con Emilio, ¿quién te va a ayudar? Si unas vacaciones, ¿quieres disfrutar? Viaja con Emilio, ¿quién te va a ayudar? Si un tour personalizado, ¿quieres realizar? Viaja con Emilio, ¿es quién te va a ayudar? Porque es parte del mundo que tú quieras viajar Viaja con Emilio, ¿es quién te va a ayudar? Viaja, 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 viaja con Emilio Viaja, 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 viaja con Emilio Viaja con Emilio, viaja con Emilio, viaja con Emilio, viaja con Emilio Viaja con Emilio, viaja con Emilio, viaja con Emilio Y yo me voy de ruta con Emilio Donde quiera que va, él te busca domicilio Acuerta con tus utensilios Y de compañeros, su hermano Cecilio Si quieres viajar, visita varios países Viaja con Emilio y sus raíces Contáctalo y llega a tu casa sin avise Pa' todos sonidos, una foto cuando pise A cualquier parte del mundo que quiera dar un tour Viaja con Emilio, ¿es quién te va a ayudar? En un país extranjero, quieres estudiar Viaja con Emilio, ¿quién te va a ayudar? Si unas vacaciones, quieres disfrutar Viaja con Emilio, ¿quién te va a ayudar? Si un tour personalizado, quieres realizar Viaja con Emilio, ¿es quién te va a ayudar? En cualquier parte del mundo, ¿es quién te va a ayudar? Viaja con Emilio, ¿es quién te va a ayudar? Un chemaquito que salió del Uber G Y todo el mundo, él va a recorrer Y si no sabe ese idioma, él te enseña inglés Y si no sabe ese idioma, él te enseña inglés Viaja, 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 viaja con Emilio Viaja con Emilio, 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 viaja con Emilio Ja 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 Eh, Emilio, ¿pa' dónde que va? ¿Pa' dónde que me va a llevar? Pa' donde tú quieras, te damos el tour, Chechiflow Tú nada más tienes que hablar Viaja con Emilio, FT, Chechiflow Sígueme en mis redes sociales Como arroba Viaja con Emilio en YouTube, Instagram En TikTok